Los gatos son criaturas fascinantes y misteriosas que han compartido sus vidas con los humanos durante milenios. Aunque suelen tener fama de ser independientes y reservados, los amantes de los felinos saben que estos adorables compañeros también son capaces de expresar amor de maneras únicas. A continuación, exploraremos 7 señales reveladoras de que tu gato no solo te tolera, sino que te ama verdaderamente. 1. Ronroneo inexplicable. El ronroneo de un gato es como una suave sinfonía que nos acaricia el alma. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué lo hacen, especialmente cuando no parece haber ninguna razón aparente? El ronroneo es una de las formas más genuinas en que los gatos expresan su amor y bienestar. Más allá de ser un simple sonido agradable, es un comportamiento complejo que va más allá de la satisfacción física. Cuando un gato ronronea sin razón aparente, es probable que esté revelando un nivel profundo de satisfacción emocional y conexión contigo. Se ha descubierto que los gatos pueden ronronear cuando están relajados, felices y también como una forma de autocuración. El ronroneo libera endorfinas, lo que puede ayudarles a calmarse en situaciones estresantes o a superar pequeñas dolencias físicas. Así que, si tu gato comienza a ronronear misteriosamente mientras comparten espacio, toma esto como un signo claro de que se siente en paz y feliz contigo. Este dulce murmullo no solo es una expresión de cariño, sino también un indicador de la confianza y comodidad que siente a tu alrededor. La próxima vez que escuches ese suave ronroneo, tómate un momento para disfrutar de esta serenata felina y agradecele a tu gato por compartir contigo su melodía del amor. El contacto visual es una poderosa forma de comunicación entre los gatos y sus dueños. Si tu gato te mira directamente a los ojos y parpadea lentamente, es una señal de confianza y afecto. Este gesto es conocido como parpadeo lento y se considera una forma de comunicación positiva en el mundo felino. Al devolverle el parpadeo lento a tu gato, fortalecerás el vínculo emocional y le demostrarás que confías en él tanto como él confía en ti. 3. Regalos inesperados La costumbre de los gatos de traer regalos puede ser un misterio para muchos dueños, pero detrás de este peculiar comportamiento hay una expresión genuina de amor y conexión. Cuando tu gato te presenta un regalo, ya sea en forma de juguete o incluso una pequeña presa, está compartiendo contigo algo valioso en su mundo. Es tentador sentir cierta incomodidad al encontrar una ofrenda inesperada, como un ratón, en tu puerta. Sin embargo, debemos entender que para tu gato, este gesto es una muestra sincera de amor y aprecio. Los felinos, como depredadores naturales, comparten su comida en señal de confianza y consideración. Al ofrecerte su presencia de casa, tu gato está demostrando que te ve como parte de su familia y desea compartir contigo el fruto de sus habilidades. Cuando recibes uno de estos regalos, en lugar de desanimarte, agradecele a tu gato de una manera positiva. Puedes expresar tu gratitud acariciándolo suavemente o incluso jugando con él, utilizando juguetes diseñados para canalizar su instinto de casa. 4. Masajeando con las patas. Cuando tu gato amasa con sus patas, no solo está realizando un acto instintivo que se remonta a su infancia, sino que también está creando un vínculo emocional especial contigo. Este comportamiento, que a menudo se asocia con la comodidad y la satisfacción, tiene raíces profundas en las experiencias tempranas de un gato con su madre. La acción de amasar se origina en el acto de estimular la producción de leche al presionar el vientre de la madre. Cuando tu gato recrea este gesto contigo, está expresando un nivel de confianza y seguridad similar al que sentiría con su progenitora. Este acto tan íntimo revela que tu gato te percibe como un miembro esencial de su grupo social, brindándote un lugar especial en su círculo de afecto. Cuando sientas las suaves y rítmicas presiones de las patas de tu gato sobre tu regazo o piernas, tómate un momento para apreciar este gesto como una manifestación pura de amor y conexión. 5. La posición de barriga arriba. Cuando un gato se expone la barriga, es una muestra de confianza extrema. La barriga es una de las áreas más vulnerables y sensibles de su cuerpo, y si tu gato te la muestra, significa que se siente completamente seguro a tu alrededor. Acariciar la barriga de un gato en esta posición puede fortalecer aún más el vínculo y proporcionarle a tu felino una sensación de comodidad y seguridad. 6. Seguimiento y acompañamiento. Si tu gato te sigue a todas partes, desde la cocina hasta el baño, este comportamiento va más allá de la simple curiosidad. En realidad, es una expresión evidente de apego y la forma felina de decir donde tú vas, yo voy. Los gatos son criaturas territoriales, y su inclinación natural hacia la independencia no impide que establezcan fuertes lazos emocionales con sus dueños. Cuando tu gato te sigue de cerca, está marcando su territorio contigo como parte integral de él. Este seguimiento constante es una declaración de confianza y afecto profundo, demostrando que tu presencia es fundamental para su bienestar emocional. Además de la necesidad de sentirse conectado contigo, el seguimiento constante puede ser una señal de que tu gato busca tu compañía para sentirse seguro, especialmente en entornos desconocidos o momentos de cambio. 7. Respeto a tu espacio personal. Aunque los gatos son conocidos por ser independientes, algunos pueden volverse pegajosos y demandar atención constante. Si tu gato respeta tu espacio personal, pero aún busca momentos de afecto y cercanía, es una señal equilibrada de amor. El respeto por tu espacio muestra una comprensión de los límites y una confianza en que siempre estarás allí cuando te necesite. En conclusión, los gatos son seres complejos y cariñosos que expresan su amor de maneras sutiles y únicas. Observar estas señales te permitirá comprender mejor la conexión emocional que compartes con tu felino. Recuerda que, al igual que los humanos, cada gato es único, por lo que algunas señales pueden variar según la personalidad y la historia de tu querido amigo peludo. Disfruta de cada momento de amor y compañía que compartes con tu gato. Disfruta de cada momento de amor y compañía que compartes con tu gato. Disfruta de cada momento de amor y compañía que compartes con tu gato. Disfruta de cada momento de amor.